Crea en mí, Dios mío, un corazón puro. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad. Por tu gran compasión borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro. Y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia. Ni retires de mí, tu santo espíritu. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu espíritu generoso me sostenga. Yo enseñaré tu camino a los impíos y los pecadores volverán a ti. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro.